Los juegos de Activision suelen ser obras muy simples, exceptuando entregas muy puntuales, suelen seguir una estructura sencilla donde los buenos y los malos están muy claros desde el inicio. Siempre tenemos a nuestro protagonista que, de una u otra manera, debe salvar al mundo o al universo de su destrucción total, pues Prototype es algo muy diferente de todo esto. El juego nos presenta un mundo abierto muy vivo, un gameplay brutal y súper divertido, un nivel de detalle absurdamente grotesco para lo que suelen ser los juegos de Activision y quizás lo más importante, una historia súper profunda donde no tenemos un mundo que proteger, sino más bien una ciudad de la cual adueñarnos. Para mí sin dudas estamos hablando del juego más infravalorado jamás hecho por Activision. Nuestra historia comienza 18 días en el futuro, en un escenario conocido para todos, las calles de Manhattan, pero por alguna razón que aún no sabemos están completamente destruidas. Entonces vemos un poco del poder de nuestro protagonista y nos dan rienda suelta para que usemos casi todo el catálogo de armas que tiene disponible. Esta primera escena me parece brutal porque si bien no tenemos idea de lo que pasa, no tenemos contexto y mucho menos sabemos cómo utilizar nuestro poder, la escena nos lleva poco a poco por los controles de combate, de movimiento y finalmente las armas, pasando de una en una. La verdad es que me encanta este tipo de misiones introductorias, te ahorras un incómodo tutorial y le dejas al jugador tener una muestra de lo que se vendrá después. Una vez liberamos un poco de nuestras habilidades, tenemos que consumir un comandante de algo llamado Blackwatch, que parece ser una clase de ejército para así liberar nuestro máximo poder. Ya les digo yo que sucedió mucho en muy poco tiempo, pero las cosas se irán explicando mejor. Volvemos al presente o al pasado, como quieran. Nos presentan a nuestro personaje como es debido, el protagonista se llama Alex Mercer y ya estamos muertos y metidos en una morgue de Gentec, una compañía de bioingeniería que se metió con lo que no debía. A pesar de estar muertos, Alex despierta sin ningún recuerdo de su vida pasada. Mercer obviamente intenta escapar de las instalaciones de Gentec, pero en medio de su ida ve como soldados de la Blackwatch acaban con científicos de Gentec, lo cual es sospechoso. Pero no tenemos mucho tiempo para pensar el porqué, dado que los soldados nos descubren y Alex tiene que escapar, descubriendo de a pocos sus nuevas habilidades, como correr a velocidades extremas, fuerza sobrehumana y claro, la más impresionante, tomar la forma de cualquier persona al consumirla. Pero no solo eso, porque como lo que se absorbe es su código genético, también tendrá las memorias y habilidades de todos a quien consuma, lo cual es una habilidad absurdamente rota, pero como es nuestra será tremendamente divertida. En medio de las memorias del soldado, Alex recuerda que tiene una hermana llamada Dana, quien probablemente podrá ayudarlo a resolver este rompecabezas, por lo que la busca en su apartamento donde ella está siendo atacada por la Blackwatch, ya que están buscando acabar con todo contacto de Mercer, pero efectivamente Mercer la salva. Allí encontramos fotos de Alex con quien parece ser su novia, a quien también recuerda, pero antes de poder hacer nada, los militares nos interceptan y tenemos que batallar. Y aquí podemos elegir si le perdemos la pista a los soldados o si los eliminamos a todos, lo cual no parece mucho, pero es más libertad de la que entregan muchísimos juegos. Entonces, después de lidiar con el ejército, tenemos que averiguar quién nos tendió la trampa en el apartamento de Dana, por lo que ahora vamos por un agente de la Blackwatch para seguir desenmarañando este asunto. Otra vez podemos reunirnos con Dana, quien tiene mucha información sobre GenTech, por lo que nos ayuda a encontrar nuestro siguiente objetivo, Elizabeth Green. Esta mujer al parecer tiene el mismo virus o lo que sea que tenemos nosotros, y para rematar, Alex parece conocerla, por lo que obviamente vamos a ir con ella. Pero antes de eso, tenemos esta cinemática donde nos presentan al general Randall y al Capitán Cross, quienes de momento no harán nada, pero a medida que avancemos cobrarán más importancia en la historia. Llegamos al edificio de GenTech del que nos habíamos escapado para buscar a Green, pero el edificio está muy resguardado y necesita accesos especiales, por lo que tendremos que consumir a un soldado de alto rango para poder entrar. Una vez dentro, vemos lo que parece ser una infección que se está propagando por todo el edificio, y nos dirige nada más y nada menos que a Elizabeth Green, quien nos ataca sin pensar, nos muestra el futuro que correrá la ciudad, nos papea y se va diciéndonos que es nuestra madre, pero es tan cariñosa que manda a estas bestias que aparecían en el prólogo llamadas cazadores para que nos eliminen. Y como de momento no tenemos el poder necesario para vencerlos, decidimos guiarlos hasta una base militar donde les hacemos frente de mucha mejor manera. Además de que en este punto y después de consumir unos cuantos cazadores, por fin podemos desbloquear las garras que teníamos en el prólogo, ganando más poder y acercándonos casi a esa omnipotencia que tuvimos en la primera escena. Después de todo esto volvemos con Dana, quien nos ayuda a investigar a Karen Parker, a quien Alex había reconocido como su exnovia, y da la casualidad que ella tiene un doctorado en genética, por lo que vamos haciendo conexiones. Karen dice que estamos en peligro y que debemos salir de la zona, por lo cual tendremos que robar un tanque para sacarla de la manera más segura. Así que repetimos el proceso de consumir a alguien que le sepa a eso de manejar tanques y ahora sí vamos por Karen, pero antes tenemos que destruir un edificio que se está convirtiendo en un nido de infección, la infección de Elizabeth Green que se está esparciendo por la ciudad. Seguimos avanzando entonces y Karen, ahora segura, nos dice que tenemos que recolectar muestras de la infección de unos tanques de agua que hay en cierta zona de la ciudad, lo cual se hace difícil por la cantidad de cazadores en la zona, pero nuestro poder es más que suficiente para despacharlos. Alex cada vez va teniendo más y mejores memorias, las cuales lo llevan hacia un tal Dr. McMullen, quien probablemente pueda darnos más información sobre nuestro pasado. Pasamos a las instalaciones del ejército, donde vemos que se está culpando a Alex por los múltiples brotes de infección, siendo que no hemos hecho nada sino batallar contra ellos, pero creo que es parte del sistema corrupto. Entonces vemos como Randall y Cross discuten sobre cómo pueden lidiar con nosotros y descubren que la mejor manera es inyectarnos una cura de la infección para que perdamos nuestros poderes e influencia. Con Alex de vuelta, estamos detrás de McMullen, que no es nada tonto y se da cuenta de que lo estamos buscando, por lo que huye y no podemos atraparlo de momento. Después de ese fallo, Karen nos dice que necesita más muestras, por lo que tenemos que entrar a una colmena directamente para recolectarlas, pero aquí nos intercepta el Capitán Cross, quien está más que preparado para enfrentarnos. La batalla es dura, probablemente de las más difíciles del juego, pero logramos salir vencedores obligándolo a retirarnos. Lo malo es que cuando lo perseguimos, utilizo una táctica muy baja y logró inyectarnos la cura de la que habló Randall, neutralizando así muchos de nuestros poderes, pero en un leve descuido nos dejó escapar. Para este punto, la situación ya es crítica y necesitamos ayuda cuanto antes, por lo que Dana y Karen descubren que lo mejor será ir con un tal Dr. Bradley Raglan, quien trabaja con Gentec y que probablemente pueda ayudarnos a recuperar nuestro poder. También descubrimos que lo que está pasando en Nueva York ya había sucedido años atrás, en una ciudad llamada Hope, que fue totalmente borrada del mapa y de la historia por el gobierno. De esta tragedia solo sobrevivió una persona, quien sino Elizabeth Greene. Raglan nos da una misión importante, tenemos que consumir a un paciente cero, quien porta el virus, pero que no se ha manifestado demasiado, por lo que al consumirlo, nos ayudará a regenerarnos. Entonces, en medio de eso y al absorber las memorias de estos tipos, encontramos que Karen, nuestra ex en quien confiamos, trabaja para la Blackwatch. Y resulta que las muestras que le hemos entregado no han servido para más, sino para desarrollar una cura contra nuestro virus, por lo que tendremos que ajustar cuentas con ella, pero antes tendremos que solucionarlo de nuestros poderes. Antes de nada, se nos muestra un flash forward en el que Alex habla con un desconocido sobre el parásito. La verdad es que no podemos extraer mucho más de estas conversaciones, y en realidad suceden más de una vez, el caso es que, bueno, no tienen la mayor relevancia. Volviendo al presente, Raglan está experimentando con los anticuerpos y dice que necesitamos muestras de un cazador especial, el cual solo se puede desarrollar en un huésped adecuado con la cantidad de infección necesaria. Así que estaremos un rato dando vueltas, cazando pacientes, cazadores y demás, hasta que por fin logramos encontrar al cazador que necesitábamos, consumirlo, y esto restablece nuestros poderes, siendo aún más fuertes que antes. Dándonos la espada que vimos al comienzo, y una armadura que me recuerda mucho a la armadura Berserk, que afortunadamente el único contra de esto es que nos hace más lento y no nos deja hacer volteretas. Por fin volvemos con nuestra hermana para contarles sobre nuestros avances, pero un cazador hiperdesarrollado la secuestra, y por más que lo perseguimos se nos escapa, por lo que Raglan nos da una idea brillante, consumir tantos cazadores hasta que desarrollemos conexión con una colmena y sepamos donde está, por lo que consumimos muchos cazadores, demasiados, e incluso consumimos a este otro que es igual de hiperdesarrollado que el anterior, hasta que encontramos donde tienen a Dana, que no puede ser otro lugar sino la guarida de Elizabeth Green. Para esto utilizamos un tanque termobárico, más fuerte de lo usual, y le abrimos una brecha a la colmena para entrar y enfrentar a Elizabeth, quien como medio de defensa parió en ese instante a este super ultra mega cazador, porque se acabaron los nombres para estas cosas, y después de enfrentarlo y turbopapiarlo, encontramos a Dana, inconsciente, pero Alex no se da cuenta de que de la sangre del cazador termonuclear se está formando algo. Mercer lleva a su hermana con Raglan para que la ayude mientras nosotros vamos a buscar a Green, entonces un desconocido se pone en contacto con nosotros y nos da muy buena información sobre que la Blackwatch está desarrollando un proyecto llamado Red Light para acabar con nosotros, y a medida que consumimos a determinados pilotos que saben sobre la existencia del programa, descubrimos que ese proyecto consta de crear supersoldados usando la infección para combatir fuego con fuego. Alex tiene que enfrentar a varios de estos, y mientras tanto seguir con su caza por Green, llevándolo a utilizar una toxina desarrollada por la Blackwatch llamada Emotox, que le hacía mucho daño a los usuarios del virus, con esto conseguiría sacarla del subsuelo, y después de hacer mucho fracking con el Emotox, Elizabeth Green emerge del suelo con su forma definitiva. Y esta batalla también tiene que ser de las más difíciles, tenemos que combatir con el cuerpo principal de Elizabeth, y a la vez con sus extremidades, además de que nuestros ataques le quitan muy poca vida, por lo que tendremos que tener paciencia. Una vez derrotada, vuelve a aparecer en su forma humana, lista para que la consumamos. Con Green fuera de la lista, nos queda ir a cazar a McMullen, quien está mejor resguardado que nunca, pero poco pueden hacer para evitar que nos infiltremos y sorprendamos al Doctor, quien al verse completamente derrotado, nos hace la revelación más fuerte del juego. Y es que durante toda la historia, jamás hemos sido Alex Mercer. El verdadero Alex murió liberando el virus que lo inició todo, dado que estuvo trabajando en él en GenTech, pero decidió que era demasiado peligroso como para que viera la luz. Por eso fue eliminado, pero como liberó el virus, este tomó el cuerpo muerto de Mercer, y como el primer código genético que pudo absorber fue el de Alex, hemos tenido la ilusión de ser él durante todo este tiempo, siendo que no es más que un receptáculo ideal para la infección que se robó su personalidad. Y para rematar, McMullen se suicida, destrozando su cerebro, para que no podamos consumirlo y dejar en máximo secreto todo lo que pasó en Hope, la ciudad que había sido destruida. Nuestro contacto misterioso se vuelve a poner en contacto con nosotros, y este no resulta ser otro sino el Capitán Cross, quien nos cuenta que a Nueva York le va a pasar lo mismo que a Hope, y que los altos mandos escaparán, por lo que tenemos que detenerlos para que no nos erradiquen, y mucho menos que los culpables escapen. Así que nos ponemos manos a la obra y buscamos destruir los helicópteros de los altos mandos uno por uno, y en medio de esto consumimos a alguien que tenía memorias de Hope, revelándonos que este era un proyecto de la Black Watch. La ciudad no era otra cosa sino una incubadora para el arma viral que estaban desarrollando, y que terminó en nuestras manos. Pero este virus era más siniestro de lo que pensábamos, ya que estaba hecho para atacar a grupos raciales específicos. Lo bueno es que el virus no discrimina y contaminó a todo el mundo, lo malo es que los volvió locos y los mató a todos, a todos excepto a Elizabeth Green, quien pudo tolerarlo y darle forma al virus, el virus pasó a estar bajo su control. Por esto es que se iniciaron muchísimas pruebas con ella, dando lugar al nacimiento de Gentec, a que Alex Mercer trabajara allí y a todos los sucesos que ya conocemos. Lo que no conocíamos es que esa vez que encontraron a Elizabeth como superviviente estaba embarazada, y ahora necesitamos saber qué pasó con su hijo. Información que sólo conoce el general Randall, por lo que tenemos que casarlo. Cuando lo encontramos, el protocolo para destruir Nueva York ya se está poniendo en marcha, por lo que Cross, que no quería activar la destrucción de la ciudad, se revela y nos da tiempo de consumir a Randall y saber qué pasó con el hijo de Green. Tengo que decir que aquí no queda del todo claro, pero les voy a narrar lo que yo entendí. El hijo de Green al parecer fue asesinado por el general, pero este pensaba que tanto Elizabeth como su hijo eran activos militares, por lo que experimentó con ambos cuanto quiso. Por esto es que encontramos a Elizabeth como la encontramos en los laboratorios de Gentec, y con el hijo, pues al parecer lo metió a las fuerzas armadas, ¿saben? Porque al parecer Cross es el hijo de Elizabeth Green, y sólo quería consumirnos para ganar más poder y aprovechar la destrucción de Nueva York para ser libre de una vez por todas. Esto nos revela el porqué Cross era el único capaz de medirse mano a mano con Mercer, pese a que parecía ser un humano ordinario, con poco entrenamiento. Piensen que era más fuerte que los soldados del proyecto Red Light, lo cual apunta muy bien a que él en realidad era el hijo de Elizabeth. Entonces se convierte en este super ultra mega cazador definitivo, y tenemos una batalla que es de lejos la más dura del juego, y además tenemos muy poco tiempo, pero Alex se las arregla para vencerlo e interceptar la bomba nuclear que iban a detonar en Manhattan, soltándole en el mar, destruyéndonos. Afortunadamente Alex pudo regenerarse a partir de un cuervo y volver a la normalidad, pero después de todo esto Alex tiene muchas dudas existenciales, ya no sabe si es humano y todo lo que vivió lo dejó marcado, entendiendo que pese a ser un monstruo y haber causado todo este desastre, también pudo solucionarlo e indudablemente es muy especial, por lo que se irá un tiempo para reflexionar y darle un nuevo sentido a su vida. Tengo que admitir que el final me dejó bastante frío, me pareció un poco anticlimático y dado que yo jugué la segunda entrega, pues me hace mucho menos sentido. Lo que sí sé es que hay unos cómics de Prototype que sirven como interludio entre este juego y el siguiente, que explican cómo se llegó a la situación del segundo, que si no lo han visto, pues se morirán por verlo. Y según entiendo, están bastante bien los cómics, por lo que si quieren que hagamos una reseña del segundo juego, no tengo ningún problema en leer los cómics para ponernos en el contexto. La historia me parece que tiene cosas muy interesantes, yo soy muy fan de la ciencia ficción y me gustan historias de este estilo, con patógenos y demás, que por más enrevisada que pueda parecer, si prestas atención entenderás que es muy interesante. No es una maravilla ni mucho menos, pero está ahí y es un muy buen móvil para la trama, no es una mera excusa, tiene un motivo para estar y es fundamental, porque además está muy bien contada. Y aquí quiero detenerme un poco, las cinemáticas del juego me parecen brutales, la introducción es cine puro y duro, no sé cómo en 2009 se las arreglaron para tener escenas tan bien logradas. Es verdad que las que están hechas con el motor gráfico del juego se ven algo más cúteres, pero en definitiva hay mucho arte. Y ya que mencioné los gráficos, me parecen sensacionales, no son nada del otro mundo, pero con mucha simpleza expresan demasiado, ¿saben? Es de manera perfecta lo que expresan. El uso del gore está muy bien y le da una seña de identidad a la saga. Y los visuales en general, no importa la hora del día, son realmente apreciables, como digo, se trabajaron mucho el juego para hacer lo que es. Como mencioné al inicio, este juego es un mundo abierto y revisitarlo a día de hoy es una gran experiencia. Se nota mucho que todavía no había salido Far Cry 3, porque el juego no tiene los vicios que ese juego le causó a los mundos abiertos en general en los videojuegos. Es verdad que es un mundo abierto simple, pero es muy completo. Como representación de Nueva York me parece impresionante, está muy bien recreado de edificio a edificio, y lo más importante es lo vivo que está y cómo evoluciona a la par de la trama. Cuando comenzamos y estamos en los primeros días de la infección, tranquilamente podemos pasear por las calles y ser uno más. Los ambientes, como ya dije, están genial y te puedes entretener mucho haciendo nada. Pero a medida que avanzamos, vemos cómo la ciudad va en decadencia, con un total caos en todas partes. Muchas colmenas, más militares en acción y demás. El ambiente representa esto perfectamente, ya que es como si pudieras respirar el virus, nunca mejor dicho. Lo mejor sin duda son todas las cosas que tenemos por hacer, que nos dejan explorar el mundo de la mejor manera. El juego distingue muy bien entre lo que es la trama principal y lo demás, incluso dejándonos salir de la historia cuando queramos para disfrutar del mundo libre. Tenemos desde misiones secundarias, que complementan parte de la historia y responden preguntas como ¿Qué hizo Alex Mersen con Karen después de que nos traicionara? Y en general complementan muy bien la historia. Tenemos también una serie de pruebas a completar que nos da calificaciones con base en nuestro rendimiento y nos premian con puntos de experiencia, de los que hablaré más adelante. Lo que sí diré es que en según qué prueba te puedes arder y quedarte media hora tratando de sacarte el puntaje perfecto, que obviamente es necesario para sacar el platino del juego. Lo que más me gusta es que no se sienten muy repetitivas las misiones. Ahí las justas no están por estar, se diferencian muy bien las unas de las otras y esto lógicamente hace que sean menos. Por lo que cualquiera podría decir que el mundo está vacío, pero a mí me parece que es un equilibrio entre no saturar el mapa pero llenarlo de buen contenido. También tenemos los coleccionables que son un maldito infierno conseguirlos. Hay demasiados y no tenemos manera de saber dónde están más que nuestra vista, curiosidad o guías de youtube. En general creo que estamos ante un mundo abierto o sandbox más que interesante, muy divertido, que ofrece muchísima libertad, pero que no sería tan bueno si el juego no tuviera las mecánicas que tiene. La jugabilidad me parece la parte más brillante del juego, por mucho, ya que es extremadamente divertido. El juego quiere transmitir la sensación de ser un dios super poderoso y lo consigue de gran manera. Desde el inicio las mecánicas de movilidad, velocidad y la fuerza de nuestro personaje son absurdas, lo que es muy satisfactorio pero a medida que avanzamos vamos mejorando y haciendo cada vez más fuertes a Alex. Y aquí quiero detenerme porque hay algo curioso. Si no recuerdo mal, las únicas habilidades que desbloqueamos durante la campaña como tal son las garras, la espada, la armadura, una visión para detectar quién está infectado y poco más en realidad. Y como habrán visto en el gameplay tenemos una auténtica barbaridad de armas. Tenemos un látigo, unos puños que nos hacen más fuertes, unos puños de destrucción masiva, un escudo y varias más. Estas se desbloquean en un mercado, donde podemos comprarlas con puntos. Puntos que recibimos al completar misiones principales o de actividades secundarias y que se irán desbloqueando a lo largo de la campaña. Como digo, esto va avanzando, depende de si consumimos objetos, desbloqueamos partes de la trama y todas esas cosas. Y me parece que no está del todo bien. Yo personalmente hubiera puesto que cada habilidad se desbloqueara en según qué misiones. Así les das más impacto y más tiempo para acostumbrarte a cada una y que cada una se utilice. Porque hay muchas que se dejan muy de lado. Y no se diga cuando desbloqueamos la espada, todas se vuelven inservibles. Pero eso no quita que cuando terminamos el juego y conseguimos todas las armas, nos volvemos unas verdaderas máquinas. Ganamos demasiado poder. Pero no solo poder bruto. Una vez desbloqueamos los brillos aéreos, las múltiples maneras de potenciarlos, de verdad que las posibilidades se vuelven infinitas. La movilidad se vuelve loquísima. Y eso también me parece especial. El mapa no sería nada si el juego no nos permitiera explorarlo de la manera tan libre que podemos hacerlo. Podemos correr por las calles, simplemente a pie. Podemos pegar saltos locos, treparnos a cualquier edificio, correr por cualquier pared. A veces en espacios cerrados nos podemos subir a los techos. Mucha gente dice que no está bien eso de que los mapas sean escenarios a nuestra disposición. Pero en este juego, eso me parece especialmente positivo. Ya que nuestro poder nos hace los amos y señores de este mundo abierto. Y es como si se sometiera a nosotros. Y con las estaciones de policía y las colmenas que podemos destruir, solo alimentan esa fantasía de poder que el juego nos presenta. Pero... Tengo que decir un problema al respecto de esto. Al inicio mencioné que el juego nos permite ser villanos. ¿No es cierto? Lo creo firmemente. Desde que comenzamos, todo lo que hacemos son destrozos, son brutalidades, masacres. Podemos matar de manera indiscriminada, absorber a cualquiera que se nos dé la gana. Matamos a montones de militares, cazadores, liberamos a Elizabeth Green, la matamos. Hacemos cualquier cantidad de barbaridades inimaginables. Cometemos muchos crímenes de guerra y en el modo libre ni te digo. Creo que los únicos actos buenos de verdad que hacemos son en primera proteger a nuestra hermana. Quizás eso pues está bien, digo yo. No podemos dejar ni que la Blackwatch ni que los cazadores la mataran. Y el otro es salvar la ciudad de la destrucción total. Eso estuvo muy bien. Objetivamente fue un acto heroico porque Alex se la jugó por completo para proteger millones de vidas inocentes. Eso está muy bien. Ahora, ¿desde cuándo Alex es un héroe? ¿En qué momento empezamos a hacer cosas por los demás de manera desinteresada o altruista? O sea, quizás esto que voy a decir demuestra que estoy totalmente insensibilizado ante la violencia y que probablemente los videojuegos me hacen peor persona, pero todo lo que hicimos a lo largo del juego, estas masacres que llevamos a cabo, toda la libertad que obtuvimos, el poder, todo lo disfrutamos. Si este juego destaca por algo, es porque es terriblemente divertido, es entretenido. No es como que nos quiere hacer reflexionar sobre nuestros actos, como para que al final Mercer, o bueno, esa cosa que tomó la personalidad de Alex, al final reflexione sobre lo que ha hecho y decida que no le gusta la violencia. Es un sinsentido porque luego, una vez terminada la campaña, podemos seguir jugando el mundo libre sin ninguna consecuencia. A ver, quizás me estoy poniendo algo más quisquilloso de lo que debería con esto, pero déjenme ponerles un ejemplo. A lo largo de la saga Good of War, por lo menos durante los primeros juegos, la violencia es un concepto que lo tenemos más que abrazado, pero con las nuevas entregas y específicamente con la llegada de un Kratos más viejo, llega una etapa de mayor reflexión en la que Kratos se da cuenta de que todo lo que hizo estuvo mal, y se le ve afligido por ello, queriendo reparar las cosas. Pero claro, en God of War queda bien porque es un proceso, fue algo natural. Aquí en el juego, sucede de un momento a otro, de repente, de la nada. Y claro, ver a Mercer en el Prototype 2 intentando asesinar al protagonista y siendo el capo de capos, pues no sé qué quieran que les diga, no se ve muy arrepentido para mí. Se nota que en los cómics tiene muchísimo desarrollo y que nos van a explicar demasiado, y aún así, si esas cosas se explican en los cómics y no en los juegos, está mal hecho, por defecto. Todo este arco de personaje de Mercer, que también empezó con una historia tan oscura y llamativa, se termina desvirtuando si no somos sinceros. En los Ghost Recon, por ejemplo, la historia está como un adorno y como una excusa para jugar. Aquí la trama de Mercer no está para otra cosa que no sea para entorpecer el mensaje que intenta dejar al final el juego. Luego vamos libremente asesinando a quien se nos da la gana, para que Alex termine retirándose. Es una completa incongruencia como una casa, y me molesta especialmente en este juego porque la jugabilidad, el mundo abierto y los controles, están en un estado de simbiosis tal que es casi perfecto. Ya han pasado 15 años desde que salió este juego, y está igual que el primer día, por eso me molesta tanto que se cometan estos errores. Afortunadamente, creo que es algo que se va a corregir mucho en la secuela. Fortotype me parece un juego más que interesante, es de los primeros juegos que completé jamás, y fue el primer mundo abierto que me di a la tarea de terminar, eso hace ya más de 10 años, y tengo que reconocer que le tengo un cariño inmenso. Este juego es parte de mi infancia, por mucho tiempo fue mi favorito, y seguirá siendo de los juegos que más disfruté en mi vida. Creo que por eso me porté un poco más indulgente con este juego, y perdoné errores groseros, pero la verdad, no creo que sea pura nostalgia. El juego tiene un potencial tremendo. La historia es de esas típicas que a día de hoy podrían generar infinidad de ARGs y teorías conspirativas en internet. Tiene un lore muy amplio y se le podría sacar mucho jugo de muchas maneras. La historia no es un desperdicio, es algo serio e interesante, que sabe mantenerte pendiente a lo que cuenta. La jugabilidad es lo mejor, el cambio de dinámicas entre misiones, la expansión de nuestro arsenal, el aumento de nuestras capacidades, son todos elementos que nos dan una jugabilidad con posibilidades casi infinitas. El juego claramente peca de males endémicos de muchos de los mundos abiertos, como mucha repetición en las misiones y muchísimo relleno, pero este juego sabe manejarlo especialmente bien, ya que con leves variaciones entre un escenario y otro, poniendo más resistencia enemiga o simplemente cambiando los objetivos, el juego nos da una sensación de que no haya misiones muy parecidas a otras. Y en cuanto al relleno, tiene sentido, son misiones que hacen que la trama avance o por lo menos que nos hacen dar más poder, pese a que no dejen de sentirse como extensión artificial, pero por lo menos no te sientes como que estuviste haciendo nada como le pasa a muchos mundos abiertos. Hasta los mejores cometen errores así y en este juego no pesa tanto. El apartado gráfico y técnico está muy cuidado para hacer la época que es, se nota un cariño descomunal en cada rincón del juego, no se dejó nada al azar y se luchó mucho para tener un juego con mucha credibilidad. Tanta quedaría para que el estudio sacara un Prototype Dodge, juego al que no le fue tan bien, pero que a mí personalmente me parece mejor que el primero. Estamos ante una obra curiosa, que tiene muchas pretensiones y que claramente no logra cumplirlas todas, pero para mí nuevamente es un gran juego, consigue de sobra sus objetivos, se entretiene muchísimo, divierte y tiene una historia curiosa que dio para que mucha gente basara su personalidad en el badass que es Mercer. Y la verdad entiendo el por qué, es un cabrón muy genial, pero en síntesis, pese a todo lo malo que pueda tener el juego, me quedo con las cosas positivas y les digo que sin dudas es una joya escondida que Activision olvidó, pero que ustedes deberían probar. Y bueno amigos, esa fue mi opinión barra análisis de Prototype, es un juego al que le tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, es un juego de culto para mí, que desde hace mucho tiempo he querido comentar aquí en el canal, y ahora encontré el momento, no sé si ustedes conocen el juego, si les gusta, si no, pero yo quería dedicarle al menos un vídeo en el canal. Como dije, es de mis favoritos de siempre y no podía dejarlo pasar. Como ya dejé claro, el juego tiene una segunda parte y tiene unos cómics muy interesantes que personalmente me encantaría analizar, porque sí, la segunda parte me gusta más que la primera si cabe, por lo que me encantaría analizarla, pero bueno, yo ya estuve hablando un rato muy largo, así que ahora quiero conocer sus opiniones amigos, ¿qué opinan de Prototype? ¿Conocían la entrega? Y si la conocían, ¿la jugaron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustaría que hablara de otro juego de Activision? ¿No lo sé? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a todos los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que pueda seguirme dedicando a esto un poquito más en serio, así que un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes, y si quieres apoyar el canal y no eres miembro, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este, y ya sin más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.